Mira, papá, no llores, no llores. A ver, cariño. Mira, te ha dado una foto, papá, mira. A ver, ahora sí. Ahora sí. Sonríe. Hola, mi amor. Ay, ay. Ay, qué enfado más grande. ¿A qué hora le dio? Que se anheló a las... Pasa a las doce. No, ahora más de dos horas. ¿Qué? Él aguanta. Porque no ha dormido hasta la mañana, ¿sabes? Se ha quedado durmiendo. Digo, mira, tú la estás dando esta mañana.